¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Por agüesos! Ya soy feliz, mujer, ya soy feliz Porque he encontrado las naves del mar Porque he encontrado las naves del mar Porque ya me voy, ¿a dónde? ¡A Montenegro! ¡A los ganos, a 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 los ganos... ¡A los ganos, a 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 los ganos y... Porque ya me voy, Morena. ¡A dónde? A Sitio Nuevo y Arroyo Alto Y a los carros seres, a los carros seres, a los carros seres ¡Tan seco! ¡A los carros seres, a los carros seres, a los carros seres! ¡A los cielos de noticia! ¡Para Arturo! ¡Para Arturo! Un saludo para mi amigo Roberto Canseco Casi mi hermano abarroteando la noticia ¡Salvintiendo en vivo! Y a nuestro amigo Rafa Copolítica Al maestro Julio Morales Enhorabuena A los carros seres 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 Porque ya me voy, Morena ¿Dónde? A San Fernando Y a Limo Don Platín Y a los carros seres 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 ¿Dónde está Villahermosa? Se están llevando la cámara, Canseco Música 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 Y ya me voy pa' ando Mejor llévate a la casa Y a los carros seres A los carroseres, a los carroseles A los carroseles, a los carroseles A los carroseles, a los carroseles Gracias mi hermano Rufale, rufale A ver, no se mueven nada los hombres A ver, los hombres, queremos movimiento, hombre A los arroces, a los arroces A los arroces, a los arroces A los arroces, a los arroces ¡Váyanlo! ¡Ya se cansaron! ¡Donde esté esa bulla de Petitán! ¡Con las manos arriba, las manos arriba todos! ¡Y lo que tengan sus chéveses arriba también no importa! ¡Con las chéveses arriba, las chéveses arriba, las chéveses arriba! ¡Una vueltecita a la pobres! ¡A ver, dice! ¡Fueltecita, vueltecita, 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 vueltecita! ¡Dice! ¡Rrupa! 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 Un saludo para Siete Palos Allá para Barrial Dale el número al tripalero Quiere conocer a Siete Palos el tripalero Y a todos los que se encuentran hasta el fondo Le mandamos el saludo a toda esta bonita gente Disfrutando sus ferias Víperas de la Virgen de la Asunción La Villa Tepetita Le damos a la señorita Simpatía En la pista de baile Para todos ustedes Su amigo tropical Cochofro Maní Y encontré hombre Para Canseco Garropiando la noticia Agradeciendo a nuestro presidente municipal A nuestro amigo Julio Ernesto Gracias por creer en nosotros En nuestra música tropical Mucho mal día 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 Ve a la chica de rezado que tengo aquí enfrente Ya le toparon la cara Vamos a ver a la chica aquí enfrente Le vamos a hacer un solo de timpan Vamos a ver si así como bailan Y los gozan De Petitán su feria 20-23 Todavía no te había dicho Cuando diga yo tres Dice Dice Haz lo que tú quieras Brinca Salta Tírate al suelo Haz lo que quieras Desmaya el güero Desmaya el güero Ahí ese hombre está grande Policía Llévame a ese hombre Pero a mi cuarto Bueno Abusado Abusado Hasta la chica de aquí De sombrero también Abusado cuando yo cuente Tres ocho Dice Para abajo Para abajo студia Dice La chica de La chica de Grande Eso Bueno Abusado La chica Dice Baby Abug ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lácula, lácula, lácula! ¡Lácula, lácula, lácula! ¡Lácula, 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 lácula! ¡Al estilo de Bocho! ¡Lácula, lácula! ¡Lácula, lácula! ¡Lácula! ¡Lácula! ¡Lácula, lácula! ¡Lácula, lácula! ¡Lácula, lácula! ¡Lácula, lácula! ¡Lácula! Arriba Mérida Y arriba Chiapa Que buena la colombina, sabrosa la colombina Yo quiero la colombina, me gusta la colombina Sabrosa la colombina, me gusta la colombina Yo quiero la colombina, me gusta la colombina Ya me dio sueño Arriba Pueblo Nuevo Osa buena, osa buena Fuentecita, fuentecita Adereo, eso A ver, a ver, a ver Eso Eso ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la seguridad por aquí? Salvanos niños, salvanos, salvanos Pura diversión, pura diversión Báilele, báilele, báilele Ya se encantó Ya se encantó ¡Hora! ¡Hora canseco! Venga aquí arriba, arriba las papas Las patas arriba Policía, policía Llévanme a ese hombre Pero a mi cuarto Ya se cansaron ¿Qué dice el público? Ya se cansaron El grito de la agujerada ¿Dónde está ese grito de las tóxicas? No hay tóxicas aquí Oye, si hay tóxicas Ya se cansaron El grito de la machada Venga maestro Seguimos bailando Seguimos cosando Seguimos bailando Seguimos Ya la dice sorda Si te pongo el chichero Te vas a poner más sorda Zumba le van Zumba le van Ya vengan a la señora Ahí la que está ahí Venga el sombrero Rosadito ¿De dónde me visita, mami? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Para los amigos de Arroyo Oto Y sus centros integradores ¿Cómo no, señores? ¡Arriba Arroyo Oto! ¿Dónde está la gente de Chiapas? ¡Claro, ahí está! Y ahora está la chica simpatía Ahí está la chica Ya la vi, ya la vi Venga bonito Vamos a recordar un temita ¿Quién no recordó esta música? Y sigue todavía viva En sus corazones De todos Los bailadores Tabasco, Chiapas, Valente Yucatán Yucatán Donde vaya usted a escuchar Toda la música Del señor Del maestro Del homero ¡Chiqui! 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 A bandera de tropical Para todas las chamatas Guapas y chamatos Guapas Como dice mi gente Como dice mi gente Ahora sí Ya está en el ambiente Vamos a decir el corito El corito Todo es el coro Cuando yo diga Lero ¿A dónde está ese coro? Arriba, arriba Bájame la mano Bájame la patita Que se escuche El público de Tepeditán Hubo feria Y bailar Con Bochomanía El conteo de tres dice Dos, tres Lero Otra vez Lero Eso ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Y quítale mis amigos Y quítale mis amigos Y ya Bocho ya llegó Y ya Bocho ya llegó Y ya Bocho ya llegó ¡Dice! ¡Yo, yo, yo! Y estoy en un trato Cuando te quítale Y cuidando todo el ritmo Que cuando te quema Me dices que estoy abriendo Porque me gusta Porque llevo bien el ritmo Cuando te quema Y cuando la melodía Me quema el día No hago los sentimientos Cuando mi boca Y cuando la melodía Me quema el día Y cuando la melodía No hago los sentimientos Cuando mi boca ¡Tengo una vez una vez que no es mío! ¡No son Sesos! ¡No, sirve caña! ¡No, sirve caña de Moscá! ¡No, sirve caña de Moscá! ¡Ja, ja, ja, ja! Y los que no se hayan cansado con las manos arriba, con las manos arriba Manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba todo Manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba Y dice Yo soy un juguete, no hago mi sentir Y cuidando con la tenaga de tu alema Cuando toco mi instrumento, toco mucho el amor Y cuando toco mi instrumento, todo lo que entiendo Y cuando la melodía, me llena la inspiración Yo hago con sentimiento, todo mi corazón Y cuando la melodía, me llena la inspiración Yo hago con sentimiento, todo mi corazón ¡Vamos a ver el cuentecito y cadernos! ¡Ahora! 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 Saludos Allá para Rupa Frontera Profe, te saludo Reggaeton, reggaeton Reggaeton, reggaeton Arriba Frontera, Tabasco Para aquí Fuentecita, adereo Fuentecita, adereo Fuentecita, fuentecita, adereo Fuentecita, adereo Y esa muña de Petita Ahora allí Dale, dale, dale Ánimo de Petita Fuentecita, adereo Fuentecita, adereo Fuentecita, adereo ¡Claro! ¿Qué dice mi público? Ya se cansó, te permita tan rápido, si apenas estamos iniciando la noche, ¿van a trabajar mañana sí o no? ¿Quién va a trabajar? ¿Qué hace en la mano? Nadie va a trabajar, todos van a estar crudísimos por ahí. ¡Claro! ¿Qué dice mi público? ¡Claro! ¡Claro! ¿Qué dice mi público? ¡Claro! ¡Qué bobo! ¡Qué bobo! ¡Qué bobo! ¡Claro! ¡Claro! ¿Qué dice mi público? ¡Claro! ¡Guerna! ¿Qué dice mi público? ¡Claro! ¿Qué dice mi público? ¡Claro! ¿Qué dice mi público? ¡No estás j recipe! ¡Sí! Como, 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 cochecito que cuide Dice Arriba Tepetita A ver queremos ver todas las manos arriba Las manos arriba en todo el mundo Eso Las palmas, las palmas Todo el mundo Las palmas, las palmas Dice Ay, ay, ay ¿Saben quién llegó? Cuatro más bien A Corina, a Corina A Corina, a Corina Un saludo para mi amigo Román Juro te pedí tan Román Producción de Arturo ¡Hola! ¿Dónde está Pueblo Nuevo? Ya se me durvieron Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo ¡Joven, hermano, aquí! ¡Paco, paco, paco! ¡Ya te rayaste hoy, bocho! ¡Ya te rayaste! ¡Ese, ese! ¡Gracias por eso, fe, mi cariño, paco! ¡Para ti también, con mucho cariño! ¡Gracias por eso, fe, mi cariño, paco! ¡Gracias por eso! ¡Gracias por eso, fe, mi cariño, paco! ¡Gracias por eso, fe, mi cariño, paco! ¡Gracias por eso, fe, mi cariño, paco! ¡Gracias por eso! ¡Gracias por eso, fe, mi cariño, paco! ¡Gracias por eso! ¡Gracias por eso! ¡Gracias por eso, fe, mi cariño, paco! ¡Gracias por eso, fe, mi cariño, paco! ¡Gracias por eso, fe, mi cariño! ¡Gracias por eso, fe, mi cariño, paco! ¡Gracias por eso, fe, mi cariño! ¡Gracias por eso, fe, mi cariño! ¡Gracias por eso, fe, mi cariño, paco! ¡Gracias por eso, fe, mi cariño, paco! ¡Puro sabor, puro sabor! ¡Gracias por eso, fe, mi cariño, paco! 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 Ya se cansaron ¿Qué dice el público? ¿Ya se cansaron? Bueno El grito de las tóxicas ¿Dónde están? ¿A poco hay tóxicas? No sean tóxicas Sean alegres Bueno vamos a recordar Que ha traído Desde Ciudad del Carne En Campeche, México Recordando la música Como lo hace Tropical Muchomanía La Cumbia del Mar Oye sal para todos los de Ciudad del Carne ¿Dónde están mi gente? Ciudad del Carne Vamos a recordar Vamos a recordar Vamos a recordar Ahí están para los bandidos, bailador Música La juna del mar Si te quieres extrañar Al orillo de un pan Música La juna del mar Música Ve como lo baila Chiapa A ver la bulla de Chiapa Música Música Si quieres desbailar A la orilla de un pan Música 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 Ahora profesor Julio Música 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 Rafa Política Música Bueno para todos amigos felicitaron Que están enamorados de esa canción El Riqui Tiki ¿Quién quiere el Riqui Tiki? Que alce la mano A ver todos Que alce la mano Que alce la mano Los borrachos Que alce la mano Los borrachos Que alce la mano Los borrachos Venga bonito maestro Hacerle arrepentimiento Solicitaron el Riqui Tiki Tiki Venga Música Venga bonito Pero antes que empecemos a tocar en Certequita Yo quiero que hagan 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 una bulla Venga bonito Y dice Chup chup Música De pepita Lo bailan de brinquito ¿Cómo? Esa mujer es Lo bailan jovencito También los hombres Lo bailan de baño Y que los que mueven Los de sombrero Báinalo Y osalo Y baila Y osalo Y osalo Vamos a Riqui Tiki Pueblo Nuevo La gente de Chiapa La gente de Tabasco La gente de Pueblo Nuevo Y todos los centros Y de no Música Los de barriada Lo bailan Chupayito Arroyo Lo bailan Chupayito Lo bailan Chupayito Y Montegrande Lo bailan Chupayito Alcalde Mayor Lo bailan Chupayito Lima Doblantín Lo bailan Chupayito Y San Fernando Lo bailan Chupayito Todos de petita Lo bailan Chupayito Y Lo bailan Chupayito Madro ¡Mando! ¡Mando! ¡Ahí! ¡Mando! ¡Ahora fuera! ¡Mando! ¡Mando! A ver todo el mundo moviendo su riquitiqui Todas las chicas y los chamacos Sus riquitiqui Sus riquitiqui Sus riquitiqui ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Mueve la colita! ¡Mueve la colita! ¡Mueve la colita! ¡Mueve la colita! ¡Muchas gracias! 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 Señoras y señores, yo diría, yo diría algo Para todos los amigos bailadores y no bailadores Arriba Falcón, la familia Falcón La niña desde Villegosa, Tabasco Yo quiero a alguien, a alguien, alguna chica, algún caballero aquí enfrente Y le voy a regalar un disco Maestro Bochomonía, original Agradeciendo a su público, a su público A su público, a lo que ustedes hacen en el ambiente Y estamos en lo mejor de ese evento ¿Quién dice yo? ¿Quién quiere un disco? ¡Gánche a la mano! Vente, mi cabrón, está conmigo ¿Me vas a venir? ¿Vas a venirte conmigo? Ahí está Cocho Se lo regalamos a la buena Sí, de fuera Vente a correr A ver ese movimiento, dice ¡Vamos, vamos, vamos! Está cenoso ¿Tú quieres que un pedacito también, verdad? Ya se puso el cerrado Sí, señora, ¿verdad? ¿Verdad? Yo le doy un... ¿Qué cargo usted en la mano ahí? Yo de ahí le doy un carro Te presto el tabaquete Maestro, te voy a regalar otro disco Dime Ahora yo quiero ver dónde está un hombre Un hombre todo lleno de pelos A mí me gustan peludo No me gusta nada raspado Porque se puso celoso Que yo le regalé un disco a la güera Ni modo Un hombre que quiera hacerte el goteo ¿Quién quiere? Ahí está lo de... Yo quiero que se vaya ese disco a Chiambas ¿Dónde está la gente de Chiambas? A ver esa gente de Chiambas La güera que le vino a pedir una canción Ya se la tocamos ¿Dónde está la gente de Chiambas? ¿Dónde se fue la güera? Fuera Fuera Mueve las caderas Mueve las... ¿Dónde está la gente de Chiambas? Maestro Bocha Arrimo, 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 arrimo Voy a presentar a Angie del Mar El atractivo virtual de esta noche Yo quiero a ver los hombres A ver los hombres Los hombres de una bulla para Angie El atractivo virtual de esta noche Aquí a mi izquierda Desde Nacahuca Tabasco Para todo el mundo Desde Cepetitán, señores Desde la Villa Cepetitán Disfrutando la feria 2023 El Movimiento de Angie Angie Prova de Angie Escribete Desde Nacahuca Desde Nacahuca Y O O El Movimiento de Angie Nacahuca También El sabor, el sabor Bueno, 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 bueno Ya viene la chica, la güera De Chiapas Ven para acá, me voy a regalar un disco A la chica de Sombrero Que me vino a pedir una canción Que venga a buscar su disco Ahora no le quites el Sombrero Que venga para acá Ven mi amor, ven Ven para acá, te voy a regalar un disco Que se vaya a Chiapas, ven Te vas a ir a Chiapas con una canción A bien de la güera No quiere, tiene miedo Bueno, se lo voy a regalar a otros Que no quieren Chiapas, música de hecho Pues eso es lo que le vamos a hacer Maestro El señor que está ahí bailando Disfrutando, el que se puso celoso Que le regalé A la señora El disco, vente, compa, vente Te voy a regalar este discito Para que te lo lleves, vente Te dije a mi diatre Vente para acá, cuño Y eso, una bulla El señor de Tepetitán dice El maestro Olimpio Le vamos a bostezar el día de hoy ¿Dónde está esa bulla? Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba ¿Dónde están las chicas sensuales? Para mi amiga Falcón Y sus amistades que vienen desde la Ciudad de México Dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Allí le va a regalar un disco A un hombre peludo A ver un caballero Que esté peludo Nuestra bailarina Nuestra modelo De esta noche Le va a regalar A un caballero Que venga pero que esté peludo Ay, ya le gusta peludo A mí me gusta que no tenga pelos Ya le regalé a uno que no tiene pelos A ver un caballero que se acerque Que se acerque el caballero Porque Angie Le va a regalar un disco Pero que esté peludo A ver Vengase, vengase Rápido está Angie A los chamacos Vengase chamacos A ver Angie Levanta el disco Levanta el disco A que lo vean los chamacos Ahí lo piden a mano Que venga No va a hacer nada Bueno Dice Baila 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 ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Ya se cansaron! ¿Qué dice el público? ¡Ya se cansaron! Bueno, vamos a traer un poquito de banda, demuéstremelo con un grito. ¡Un grito para el pobre bocho! ¡Ahí está la bulla para el pobre bocho. ¡Ya se cansaron! ¡Ya se cansaron! ¡Tierra colorado! ¡El puro sabor, el puro sabor, el puro sabor. Un saludo, un saludo, un saludo para la delegada de aquí de la Villa de Petitán, por esta gestión de traer a bocho, agradeciendo a nuestro presidente municipal, al licenciado con la ordena de tierras poca negra. ¡Eso! 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 Y luego me dijo Oye coño te voy a invitarlo La bebida que se llama El conche caliente Y con voz se va a quitar La bebida que se llama La bebida que se llama Quieren chorizo? Consiguen la tortilla. Quieren chorizo? Quiero chorizo. A todos los vaqueros, a todos los vaqueros. Señoras y señores, nos informan que a alguien se le cayó la llave. Y es un mustang. De ahí, Producciones Arturo, si alguien la encontró por ahí, se lo vamos a agradecer con todo el alma. Le vamos a regalar 50 centavos para que se vea a topar un ciclo. Bueno, ahí está. ¿Dónde está la llave? Que hace la mano que tenga la llave. Por favor, hay alguien que está bailando. ¿Dónde está? Papi, échala para acá. Te la voy a agradecer, papi. Dios te va a bendecir. Eso es la algarabía. A cualquiera le puede suceder lo que está bailando. Papi, es la tuya. No deja perderla. Aguárdala, por favor. Mi hermano, gracias. Que Dios te bendiga. Siempre es. No es, papi. No es. No es. Alguien que encontró la llave, Producciones Arturo. Ahí tiene la llave de su casa, de su negocio. Y hoy, pedimos el apoyo de todos los bailadores. Un saludo. Para Kilómetro. Frontera. Kilómetro 6, 7, 8. Y dice... ¡Estoy en el mar! ¡Así, papi! ¡Ahí, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Ay! Rimo con cañonco, empezó el bailo con Rimo con cañonco Ya voy a bailar, baila por ti Baila por ti, baila por ti Baila por ti, loco gusta mi Baila tepetita, baila por ti Baila por ti, 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 baila por ti Empezó el bailo con Rimo con cañonco Empezó el bailo con Rimo con cañonco Ya voy a bailar, con la gente Baila por ti, baila por ti Baila por ti, baila por ti Baila por ti, baila por ti Como dice la gente, como dice la gente Venga bonito, venga bonito Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya se cansaron! ¡Ya se cansaron! Estamos hace desde las ocho y media, dale, dale Bonita gente bailadora Que Dios te bendiga siempre donde vayan En su camino al día creador Hoy estamos de feria Sanamente bailando con Tropical Gochomanía No hay más No hay más Hoy estamos de diversión Pero yo quiero que le hagan una bulla a Gochomanía No, no les escucho, no les escucho Esa bulla para Gochomanía Dice ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 A lo que se me cuida yo Pida arriba de dos metros Se le van a ganar con ella De los regalos que ya Que pareció una marina Pero es que me lo va a ganar Y le canto Y le canto Y le canto así Mueve el esqueleto 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Chúbale, chúbale, que trae arena. Ok. ¡Ay, ay, ay! A ver los amigos de Rovirosas, los que están allá, mágale, hermano. Saca a bailar la señora, no se es así, co. ¡Ja, ja, marcado! No, hermano. Están observando lo que está pasando. Eso es todo. ¡Saludos! A ver cómo lo baila Durado. ¡Ay! 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 Marciana, yo quiero que ese hombre que está bailando, peloncito, peloncito, que se puso celoso. ¡Dice! Te la vas a la cara y la mano, no. Te la vas a la cara y la mano, no. Te la vas a la cara y la mano, no. Te la vas a la cara y la mano, no. Te la vas a la cara y la mano, no. ¡La que está bienísimo! ¡Ay! 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 Manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba Como si estuvieras batiendo el pozo. Pediendo el pozo. Pediendo el pozo. Pediendo el pozo. Pediendo el pozo. ¡Cintura, cintura, 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 cintura! Cadera, cadera, cadera. Maestro Mocho. ¡Dice! El grito de los hombres. Ándale, ándale el ratón. A ver de nuevo El grito de los hombres Nada, nada El grito de las mujeres Agüe, y si, agüe, y si, si No, no, no puede ser Si, es que a ti te gustan los hombres, yo lo sé Ya le diste de alta otra cosa, le diste de baja la otra cosa El grito de las mujeres Con las manos arriba Con las manos arriba, mujeres Con las manos arriba Con las manos arriba ¡Dice! ¡Qué gran día, qué grande el alma! Te voy a dar un consejo Si tu marido es celoso, dale cargo de caldejo A ver si con lo caliente No brinque como un conajón Arricotamela para arriba Arricotamela para abajo Arricotamela para arriba Arricotamela para arriba La ricota baila para abajo La ricota baila para abajo La ricota baila para abajo De gran mía, de gran del alma ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todas los garetes Si tu marido es celoso Dale caldo de espilete Abro un ciclo caliente Los brinquen como con Arrigótame la para arriba Arrigótame la para abajo Arrigótame la para abajo Arrigótame la para abajo Arrigótame la para arriba Arrigótame la para abajo Arrigótame la para arriba Arrigótame la para arriba Arrigótame la para arriba Arrigótame la para arriba Aud amazing Abro un ciclo caliente ¡Está rompiendo la noticia! ¡Conseco! ¡Vámonos! Ya todo mundo lo vas a plantear Espetita Vamos a zapatear Tierra en la Vamos a zapatear Clemente Reyes Vamos a zapatear Arroyo Oro Vamos a zapatear Y Sitio Nuevo Vamos a zapatear Bajada Grande Vamos a zapatear Tierra Colorado Vamos a zapatear México, Seical Vamos a zapatear Y a todo mundo zapatear Zapatear, zapatear So, 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 so ¡Ay, ay, ay, chiquitito! ¡Ay, ay, chiquitito! Chiquitito te lo traigo 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 Chiquitito te lo traigo